Hola mis chulas, como ven aquí estoy mostrando lo que encargué de Amazon. Este maquinita es para cortar lo que es los vegetales o cosas que ustedes quieran cortar. Es muy económico. Ayer me llegó, finally, a mi casita y la verdad hoy va a ser la primera vez que lo voy a tratar. Lo voy a usar, como ven aquí, está ya mojado porque ya lo lavé. Obviamente todo lo que es nuevo se tiene que lavar. Y pues vamos a comenzar a cortar. Aquí, como ven, estoy cortando la cebolla a dos trazos. Ahorita voy a cortarla. Está un poco difícil, está un poco duro. Pero ahí quedó la cáscara. Ahora lo que es lo, amólo porque lo corté muy, muy grande. Pero lo tienes que cortar un poquito más chiquito, por eso quedaron esas ahí. Ahora voy a cortar el otro pedazo. La otra mitad. Como ven aquí, ya tengo cortada la primera cebolla. La mitad de la otra cebolla. Ahora les voy a enseñar otra vez, como lo voy a volver a cortar. Entonces, ahí vamos. Y sa, 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 sa. Ahí estaba también igual duro. Pero es muy económico, es bien fácil de hacer. Además que a veces estaba un poquito duro, no voy a mentir. Ahí quedó, ahí quedó la cáscara de la cebolla. Y mire qué fino está la cebolla cortada. Chingosísimo. Y ahora vamos a mostrarle la cebolla. Cómo quedaron los pedacitos. Quedaron bien cortados. Y la verdad, estoy tan enamorada de este machine. Ahora voy con el chile. Yo lo voy a cortar, pero tienen que tener mucho cuidado porque el filo está bien filoso. Y ahora vamos a hacerlo para que vean cómo corta por arriba. Tienen que quitarle lo de abajo que va por dentro. Y ya lo empiezan a cortar así como ven. Y como lo estoy haciendo ahorita. Y lo sigo cortando. Pero no lo corten todo, mis chulas. Porque como está bien filoso, se puede cortar sus manos, sus deditos. Y miren cómo quedó de cortado. Cómo fue que cortó mi chile. Y le estoy haciendo un poquito más porque sobró un poquito. So, ahora, ya que terminé, ya que terminé, mis chulas, les voy a mostrar el chile como quedó. Yo no voy a hacer tanto chile porque hacemos dos. Yo y mi esposo. Pero sí les gusta la cebolla. Por eso cortamos más cebolla. Y ese es el final result, chicas. Tienen cilantro, el chile verde, la cebolla y limón. Y gracias a Veggie Chopper, me encantó. Me encantó. Y es bien fácil de hacer como yo. Soy bien huevona. Por eso, la verdad, me fascinó este machine. Agárrenlo, chicas. Quieren, 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 quieren. Encárguenlo. Es algo bien, bueno. Ahí, ahí me quiero mostrar también en la boca. Yo también voy a poner a mi menudo. ¿Qué es esto? Y mira, es más rápido y más económico. Pagar en la chica. Adiós. Adiós.